Yo vivo en libertad En el mundo que me ahoga Que me abraza y que me olvida En la brisa de la gente A la vuelta de la esquina Y tú te escapas Como el pez de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca Y ahí no se mira Nunca te miro Y yo quisiera encontrarnos cara a cara Retomar desde la herida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarse sin temores A la luz de un nuevo día Siempre en busca de ilusiones Por la huella de la vida Y me encuentro por las noches A la luz de la cama tan vacía Que la lleno con historias Aventuras y malicias Luego viene su recuerdo Y su canción despedida Y me encuentro en cuanto noche a noche En el punto de partida Y me encuentro en cuanto noche a la luz Y me encuentro en cuanto noche a la luz Y la mañana me despierta Y desayuno un nuevo día Y lo pinto de colores Por si vuelves vida mía Y me disfrazo de poeta De juglar de Andalucía Y te busco por las calles Y la gente ni me mira ¡Ole! Y de nuevo por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historias Aventuras y malicias Luego viene su recuerdo Y su canción despedida Y me encuentro en cuanto noche a noche Y de nuevo por las noches Noche a noche yo me encuentro en este mundo de partida Noche a noche yo me encuentro en este mundo de partida Noche a noche yo me encuentro en este mundo de partida ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh ¡��adé! ¡Ahhh, yo me encuentro en este punto de partida! Noche a noche, yo me encuentro en este punto de partida Noche a noche, yo me encuentro en este punto de partida Noche a noche, yo me encuentro en este punto de partida Yo vivo en libertad